Hola, buenos días, blanqueños y blanqueñas. Estamos a sábado 31 de octubre y estamos aquí para trasladaros la situación tan dramática y tan preocupante que estamos viviendo con la pandemia. Hoy nos hemos levantado con 35 casos, con 7 casos más que ayer y la tendencia va a ser esa. Y el propósito de este vídeo es pediros encarecidamente el confinamiento voluntario. Es decir, que todas aquellas actividades esenciales que le vais a realizar, que se sigan realizando, pero las que no son esenciales, por favor, que se limiten al máximo, sobre todo los grupos de riesgo. Que intentemos evitar las interacciones sociales, mantener la distancia social, que fuera de nuestro vínculo familiar de convivencia, que intentemos protegernos, mantener la distancia social y evitar convertirnos en contacto estrecho de las personas que no pertenecen a nuestro vínculo de convivencia, porque eso va a evitar la propagación que se prevé que va a seguir sucediendo estos próximos días. Sabemos que tanto en la región de Murcia, como en el resto de España, como en Europa y en el mundo occidental, la pandemia está batiendo récord día a día, que la tendencia es la de una línea ascendente, la de una curva ascendente, y es lo que también está sucediendo en Blanca. En la región de Murcia se han tomado medidas como el toque de queda o el confinamiento perimetral de la región y de los propios municipios, con las sabedades que más o menos conocemos, y entender que la situación de Blanca es muy complicada. Y esto se acentúa por el hecho de que hay poblaciones limítrofes a nosotros, hay 10 poblaciones en concreto en la región de Murcia que han pasado a una fase 1 flexibilizada, porque tienen un índice muy elevado, superior a 500 casos por 100.000 habitantes, y el caso de Cieza es un caso muy, muy complicado. El caso de Archena igualmente, forman parte de esas 10 poblaciones que han pasado a fase 1 flexibilizada, igual que Zutí, igual que Lorquí, igual que Fortuna, es decir, estamos rodeados en todo nuestro entome, en toda nuestra comarca, estamos rodeados por la transmisión comunitaria, entonces tenemos que entender que este confinamiento voluntario lo pedimos para evitar que a medio plazo, en una semana Blanca, pues esté desbordada de casos, que puede suceder si no nos tomamos muy, muy en serio este asunto, y eso va a derivar en que la presión asistencial en los hospitales sea tan elevada, que se convierta en insostenible, y que básicamente eso se traduce en que no nos van a poder atender en los hospitales. Lo estamos viendo todos los días en los telediarios que nos lo están advirtiendo. Es importante estas recomendaciones que hacemos desde todas las instituciones, y en caso particular, en el ayuntamiento, pues tenemos que sumarnos a ello. Y el ayuntamiento está tomando una serie de medidas, hemos activado el plan de emergencia municipal, que supone que los recursos o los elementos de los que dispone el ayuntamiento, en un momento dado, si no son suficientes, pues podamos activar los recursos de la comunidad autónoma o de la delegación del Gobierno para afrontar esta emergencia sanitaria. Por otro lado, sabemos que el centro de salud está en nivel rojo, por una tasa muy elevada de contagios en Blanca, de acuerdo o en proporción a la población del municipio, de 6.500 habitantes, y eso supone que el centro de salud de la estación continúa abierto, sabemos que el de la olla del campo no lo está, y otros muchos de la región de Murcia no lo están, pero el centro de atención médica de la estación y el de Blanca van a seguir atendiendo, pero de forma telefónica y con cita previa, y solamente a las urgencias. ¿Por qué? Pues para protegernos. Básicamente para protegernos, porque, repito, la situación está derivando a un punto muy crítico, muy álgido y muy delicado, que tenemos que tomarlo muy, muy en serio. Y otra cuestión que desde el Ayuntamiento queremos trasladar es que vamos a ser contundentes con las sanciones, es decir, sabemos que la gran mayoría cumple con las normas, con responsablemente, con la disciplina social, pero sabemos también, somos conscientes, que hay una minoría que no lo hace, y pues actuaremos en consecuencia y de manera contundente, porque no podemos permitir que la situación se convierta en algo dramático para las vidas y para la salud en general de nuestro municipio y de nuestro entorno. Solamente para terminar, pues recordarles lo que les acabo de comentar, la importancia de ese confinamiento voluntario, la importancia de cumplir las normas, de evitar las interacciones sociales innecesarias, sobre todo los grupos de riesgo, la importancia de no convertirnos en contactos estrechos de otras personas que no sean de nuestro vínculo familiar, de evitar las actividades que no sean esenciales y entender que este otoño y este invierno van a ser muy duros, van a ser muy duros, y depende de nosotros y depende de muchas circunstancias, pero de nosotros personalmente también, de la disciplina social que mantengamos. Y simplemente me gustaría acabar también con un mensaje de esperanza, porque hay consenso, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de que hay consenso científico y epidemiológico, de que para la primavera la situación estará más estabilizada, habrán tratamientos, habrán vacunas, y para el verano será todo mucho más normalizado y esperemos y confiemos en que así sea, con lo cual tenemos ahí un plazo para que llegue lo que todos deseamos y que salgamos de esta pesadilla. Muchas gracias por su atención y hasta otra.